Esta madrugada fue asesinado el cabecilla de la banda criminal Los Rápidos de la Victoria. Tres balazos acabaron con la vida de Ítalo Amet Abarca Segarra, de 21 años de edad. Pasada la medianoche, este ranqueado delincuente, a pesar de estar bajo arresto domiciliario, retornaba a su vivienda cuando fue interceptado por dos sujetos encapuchados a bordo de una moto lineal. Las balas fueron directo a la cabeza de Ítalo cuando se encontraba distraído hablando por su celular, se presume un ajuste de cuentas. El cuerpo del cabecilla de Los Rápidos de la Victoria quedó tendido en la misma puerta de su vivienda, ubicada en la cuadra 6 del Girón, Francia, en la Victoria. Ítalo Abarca Segarra fue el delincuente que disparó a matar contra tres efectivos de la policía en el año 2014. Los oficiales José Antonio Torrejón, Danger Sánchez y Américo Ramos. Ellos resultaron heridos durante este operativo realizado para capturar a los cinco integrantes de esta peligrosa banda. Acusado de participar en robos agravados y portar ilegalmente armas, Ítalo Abarca Segarra también estuvo implicado en el asesinato a un empresario en el 2013 y de acribillar al cabecilla de una banda rival en plena vía expresa. El líder de Los Rápidos de la Victoria está muerto. Los otros cuatro integrantes de esta peligrosa banda cumplen su pena bajo arresto domiciliario. La policía permanece atenta frente a una inminente guerra de bandas criminales desatada en la Victoria. La policía permanece atenta frente a una inminente guerra de bandas criminales desatada en la Victoria. En el Callao...